o oh o oh o oh o o o oh oh o o o o ooo no yo le he pregunte a usted como le gustan los huevos ¡Ojalá eso le pregunté! Bueno, para que los... ¡Los pequeños no empaladas o lo grandes! ¡O lo grandes! ¡Ni muy grandes ni muy pequeños! ¡Los pequeños! ¡Los pequeños no empaladas o lo grandes! ¡Los pequeños no empaladas o lo grandes! ¡Los pequeños no empaladas o lo grandes! ¡Los pequeños no empaladas o lo grandes!